Berte Morisot era amiga de Manet. Límile, una de las musas de Manrae. Dora Mar, una de las parejas de Pablo, Picasso, etc., etc., etc. Musas, aprendices, hijas o mujeres de este o aquel. Si acabamos con la idea de musa y la preposición de. Y si ponemos todas estas mujeres en llamas en el punto de fuga, en el centro del cuadro de la historia del arte. En 2021, María Llopis y las participantes de su curso de arte y feminismo se presentaron en el Museo Picasso de Barcelona. Llevaban puestas camisetas blancas y negras con mensajes bien claros. Negro sobre blanco, blanco sobre negro. Picasso barbazul, Picasso maltratador. Dora Mar, presente. Queríamos tener la obra de Picasso delante y que la persona que está paseando por el museo, que está disfrutando de una visita en el Museo Picasso, al ver la obra de Picasso pudiera también tener presente esta otra realidad que vive paralela. En la década de 1930, Dora Mar, con apenas 20 años, ya dirige un estudio fotográfico especializado en publicidad y moda. Despunta en el arte del fotomontaje y el collage y, ojo a Vizor, es una excelente fotógrafa callejera. Está en el epicentro del surrealismo. Un día, Pablo Picasso la descubre entre la distinguida clientela del café de Deux Magots de París. Cae inmediatamente bajo el hechizo de Dora y Dora bajo el hechizo de Pablo. Empezó una relación con él cuando tenía 30 años y que dejó de producir obra a raíz de empezar la relación con Picasso. Queríamos señalar lo importante que fue su obra y también señalar por qué su obra dejó de... O sea, por qué su obra tuvo ese parón. Aquí, en el Museo Reina Sofía de Madrid, suele ser difícil abrirse paso para entrar en la sala 201. El motivo, este, Gernica. En la pared de enfrente, una serie de fotos tomadas en la primavera de 1937 nos permite comprender el proceso de creación de esta obra maestra. Las fotografías fueron tomadas por... Anda, Dora. Se dice que Dora incluso pintó las rayas del caballo. Siguiendo los consejos de Picasso, Dora suspende su carrera de fotógrafa para dedicarse a la pintura y, sobre todo, a la obra del maestro. La razón por la que yo traigo a Dora Mara a mis clases, aparte de para poder ver su obra y disfrutar de la obra fantástica que tiene pre a que se dedicará a la pintura y a fotografía del Gernica, es la de saber identificar cuando hay algo, una relación sentimental o cualquier otro suceso en tu proceso vital que hace que se frene tu carrera artística. Dora se convierte en la musa que inspira la serie de cuadros La mujer que llora. Es un tema que obsesiona a Picasso a lo largo de aquellos años, el símbolo de un pueblo que sufre. El maestro transforma y reformula la figura de la Mater Dolorosa, representación religiosa de la Virgen de los Dolores, muy presente en la cultura española desde la Edad Media. ¿Qué nos estarán contando estas mujeres que lloran? Que los retratos de Dora Mara llorando se utilizarán de alguna forma para representar lo que representan realmente, que es un retrato de una mujer maltratada. Cuando Picasso la abandona, Dora pasa una temporada en un hospital psiquiátrico. Al salir afirma, después de Picasso, solo Dios. El duelo del tiempo vivido con Picasso lo lleva unos 15 años, durante los cuales se refugia en el psicoanálisis y la religión. Con el tiempo, resurge la artista que hay en ella. Refugiada ahora en la pintura, encuentra quizá una suerte de paz. Los paisajes del sur de Francia le inspiran pinturas abstractas. La lista de mujeres artistas ensombrecidas por sus parejas, también artistas, es larga. Camille Clotel, Lille Kassner, Jeanne Buterne. ¿Habrá llegado el momento de transformar las lágrimas en cólera? ¿Y abandonar la idea de musas serviles, anónimas y cabizbajas? ¿De musas súper guapas e inspiradoras y asumir de una vez por todas que son artistas? ¿Y punto? A escasos pasos del Guernica, otra obra maestra se expone en el Museo Reina Sofía. El cuadro de Ángeles Santos, El mundo, que nada, que lo he visto por primera vez hace unos segundos mientras veníamos para acá, me ha asombrado la potencia que tiene. Es un cuadro, es surrealismo puro y está abocando como un mundo de fantasía, de ángeles, de sueños. Cuentan que el poeta Federico García Lorca, al ver los cuadros de la joven pintora, exclamó, ¿Parecen Picassos? Son cuadros de Ángeles Santos. Y ya. Esta artista que con 18 años pintó ese cuadro de 4x4 metros maravilloso, a los 28, a los 38, a los 48, a los 58, tendría que haber hecho el Guernica. O sea, ese es el proceso natural de creación en un artista. Pero para las mujeres, muchas veces, ese proceso se ve frenado por esa institución, sea del tipo que sea. Idoramar, ¿cuándo tendrá un museo?